¿Kiden, donde viene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Claro! ¿Este tiene apagado? No suena, pero me sale un buzón. Ah, este es Charlie Jodido, por ejemplo. ¿Este ahí está? Sí. Ya está conectado. Mira, me suena... Me suena... Aló? 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 Que le contestes, que le... Aló? Aló? Ahí está conectado, pero ahí sí que no me contestan. Aló? Aló? Ah? Aló? 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 liso swing al tercero, y se va ponchado Dway Britton, se va ponchado Dway Britton, para el tercer out the lining, sacó el relevo de Díaz Villegas, una a una el juego, una a una va el juego, aquí ya se va la parte baja de la tercera entrada, el marcador en la pizarra gigante de la alcaldía del Poder Ciudadano que está llevando el alcantarillado sanitario a los demás barrios de Huigalpa, un compromiso del gobierno del presidente Daniel Ortega y el vicepresidente Rosario Murillo, una a una, todos los Costa Caribe, aquí en el Antiguo Andrés Martínez, vamos a Mairena, rayos sabrosita, la frecuencia deportiva con sabor a béisbol, vino por donde era Elías Villegas ponchando al cuarto bate, si no me equivoco, el tercer bate Dway Britton, así es, entonces y de esta manera la Costa Caribe se queda con un corredor en primera que no tuvo mayor consecuencia, así que ya sería que entrada la que completamos, Huber, estamos completando la tercera entrada, vienen los toros, como dice aquel allá en Huigalpa, abrir el cuarto, a propósito, Sandy, Oscar y Lenín Aguirre son los que vienen en esta tanda, como decía aquel allá, abrir el cuarto, nos estaba preguntando que si íbamos a transmitir, cómo se le ocurre que no vamos a transmitir, así que ahí estamos ya conectados, en la página, sabrosita 100.1 FM, y por supuesto, por la mejor señal, allá en Huigalpa, Chontales, Radio Sabrosita, licenciado Juve Rivera, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol, vamos a la apertura del cuarto episodio, va a estar Sandy Bermúdez, continúa lanzando Kian Goldburton, el Ainoe es el mismo, el equipo de la Costa Caribe, De Van Carte en la parada corta, Juan Maxan en la segunda base, Ray Dway Britton asignado, Romel Mendoza en el jardín derecho, Omar Joseph en la primera base, Debby Benning en la tercera base, Jan Ritvin en el jardín izquierdo, Jorley Blackhouse en el receptor, y Darren Britton es el jardín central, está pichando Kian Goldburton, lanza al pinche para Sandy Bermúdez, bola mala la primera, dos bolas, un strike, saludos a Vanessa Bonilla, Salazar, que es Berlina de Tratamisión, y Víctor Vázquez, desde las carolinas de Estados Unidos, apoyando a su hijo, Germán Suazo, jugador de los Toros de Chontales, saludos. A todos ellos, Batazo por la parada corta, la tiene el varador en corto, el tiro es alto, salta el primera base, Mark Joseph, no puede localizar la pelota y queda quieto, el corredor ahí lo va a tocar Benning ahora, porque Sandy tocó y se metió al campo terreno fuerte, pero después salió, y ahí es, ahí ya no hay nada que hacer, está fuera del terreno, Fer, leyeron, no hay anunciador oficial, ya leyeron, error en tiro, ¿verdad? Tiene que ser error en tiro, error en tiro del 6, hay hombre en primera, por los Toros de Chontales, así es que saluda a Vanessa Bonilla, Salazar, Víctor Vázquez, de las carolinas, Oscar Hurtado, viene a gatearse, para tocar, toca la bola, fábola hacia atrás, Usted nos favorece, vaya a vuestra región de Viviana, Carreterón, pagarlo todo, le ofrece recargas, claro, activo, envío DHL, seguro obligatorio, más para motos y vehículos, pagos de Sky, y muy de crédito, FDL, Disur, Renacal, Cayo, Macayo, Fama, Crédit, Picosa, Ronexa, Boyote y Claro, visito de Claro, 2 al norte, en Juliapé, llama Viviana, el 25, 12, 20, 84, fija tiempo, ahora el manager del equipo de la Costa Caribe, ahora va, a quien, con quien va a hablar, con el manager, o con el, ah, con el jugador, Devan Carter, algo le va a decir a Devan Carter, lo va a regañar, o como es el asunto, pidió tiempo para hablar con él, será que está mal, Devan Carter, le siente mal, si, lo van a sacar de juego, parece, hay un nuevo, hay un nuevo, lo van a sacar de juego, yo voy a aprovechar para saludar a Mari Chavarrilla, los bendiciones, saludos, bendiciones a todos, al Estad Deportivo, Flaquito Martínez, bueno, buenos días, saludos para todo el Estad Deportivo, Radio Sabrucita, que llevan los toros, saludos, Lluber, hay que ganar, dice Mari Chavarrilla, Oscar Toledo, vamos toros, Eddie Rivera, lo está viendo, Rosalía Vargas, saludos también a Vanessa Bonilla, Marco Mendoza, este es el cuarto juego, es el segundo juego, el cuarto juego fue ayer domingo, este es el segundo juego que estaba suspendido, el día sábado por lluvia, se va a continuar como está, o sea que los toros ganaron el primero y el tercer juego, y la Costa Caribe ganó el cuarto juego, el segundo juego, van ahorita a definirlo, saludos a Giovanni, Javier Meneses también, al doctor Orlando Centeno Montoya, saludos, Adolfo Amadora, Iliana Pastora, Suárez, Susan Moreno y Níder Rávila, Rito Siles Blanco, saludos al alcalde, a Oscar René González, saludos Oscar, a Manuel Aradora, Álvaro López también, Pedro Murillo, Efra Gutiérrez, Azul Hernández, saludos a todos ellos que están en sintonía, de las sabrositas, y conectados al Facebook, Hugo Oscar González, el derecho muerto, miren a hacer un play, toca la pelota, Oscar González, Oscar Hurtado, Fábola hacia atrás, ya está con 12 tries, no ha podido tocar, gracias a todos los que están en sintonía, de los 100 puntos, los 100 puntos 1, el del Guajino Tega, Efra Gutiérrez, Santos Mola, Josué Martínez, pero tengo que leer el anuncio también, restaurante Chontal Grill, está presente en la transmisión, Secuana para tocar Hurtado, parece que van a morir con el toque de pelota, tiempo pide, el umpire de segunda, ahí Hileris Aguilera se le acerca, a Sandy Bermúdez, le dice algo en el oído, seguro que es la jugada que están montando los toros de Chontales, Secuana para tocar a Oscar Hurtado, Burton levanta los brazos, mira el salón play, ahora cambia la forma de batear, bateado libre, aguanta el bate, bolo mal a la primera, ahí está pasando la seña Manuel Hurtado, a Oscar Hurtado, que se está, está viendo lo que queda fijamente, son tan gritos, mejor opción para comer bien, almuerzo de cotigo, asados a la parrilla, con cortes de exportación, comida a la carta, sopa de marisco y la sopa de miguelas, cotija alta, tenemos todos los días, semáforo de la puma, dos y medio al sur, tenemos 25, 12, 80, 23. El derecho Burton, coge la seña de Black House, abre Sandy en primera, levanta los brazos, mira el salón play, en curva, vuela mal a la segunda, dos bolas, dos extraes, dice Ernesto Carreón, viva la costa caribe, saludos a todos los que nos están viendo en la costa caribe, y a Juan Nervaes, también a Álvaro Zetinoco, a él y a Rafael Díaz, pero Murillo, quien gana, una a una el juego, en la apertura del cuarto episodio, bateando los toros, corredor en primera, Sandy corre en primera, lanza el pinche, el batazo, de aire, le pega el guante, a la segunda, Brandon Fermín, y se va la bola, a la palera del jardín derecho, error también, error en filteo, de la segunda base, y hasta segunda, se va Sandy Bermúdez, a batear, viene Línea Aguirre, va a tocar la pelota, y va a tocar la pelota, porque está esperando turno, Jefferson Vargas, vamos a ver si toca la pelota, que creo que debe tocar la pelota, estamos en el cuarto episodio, debe tocar la pelota, juegan el celular a la derecha, dice, no, estamos bien ahí, creo yo, dice Mario Jarkín Andino, para que a la derecha, si estamos bien ahí, ahí miras, ahí miras, ahí está la raya, sale el coche, el picheo, del equipo de la Costa Caribe, ante el despido laboral, de trabajadores y demás, empleadores, soluciones legales, con el abogado Orlando Centiano Montoya, especialista en derecho laboral, atiende de lunes a sábado, en su despacho, ubicado en el super San Antonio, saludos a la página, jefe, 75 horas al norte, muy alba, teléfono 88, 33, 15, 62, 78, 41, 0, 65, 25, 12, 0, 60, 04, saludos a la página oficial, del Germán Pomales Ordoñez, que está también transmitiendo, este partido, gracias, saludos a ellos, Pedro Medina, saludos, me apunto, los toros que ganan, 5, 4, dice Pedro Medina, Alba, Lidia, Martí, vamos todos a ganar, saludos de cuapa, dice, Jason Rafael Suárez, y con Javier Aguilar, saludos, Oscar Dóbalo Huartes, y Sandy se metió, al director de Feri, después salió, lo tocan antes de regresar, primera vez, era uno, toca la pelota, Lenín Aguirre, por el lado de la tercera, la va a recoger, recoger el lanzador, toma la pelota, el tiro primera, audio primera, funciona el sacrificio, de Lenín Aguirre, del 1 al 4, ahí está, sacrificándose Lenín Aguirre, hasta la tercera, se movió Sandy, a segunda Oscar, los todos, tienen corredores, en posición anotadoras, en tercera y en segunda, cuando viene Amatier, Giafarsson Vargas, que entra en sustitución, a Rebavía Sandoval, Béblan, Pacas, tenemos combo de Pacas, con precio de rebado, Pacas de Capote, Botatulo, y Chamara, con mucho combo, al alcance, con etiqueta, con nosotros, y le reservamos la tuya, al hospital, 200 metros al sur, lanza Burton, un strike cantado, el primero, una volumen strike, no vendemos Pacas, de origen, ropa de origen chino, vendemos toda nuestra ropa, es americana, 25, 12, 52, 58, 44, 43, 32, 38, al derecho Burton, levanta los brazos, viene a hacer home play, en curva, batazo, en línea, encima la cabeza de la segunda, ahora se va a ir al jardín derecho, ahí recorta, el jardín derecho, Oscar Hurtado, viene para home play, anota Oscar, la nota Sandy, dos para los toros, tres por uno, el juego, arriba los toros de Chontales, y del batazo para Jefferson, y dice, aquí estoy yo, y Jefferson, de los pocos que se han levantado, de ahí, de que ha venido, de emergente, o hacer su primer turno, y con este imparable, el equipo de los toros de Chontales, y de Jefferson Barca, y de Jefferson Barca, y aquí, anotó Sandy, anotó Oscar, aquí va a llevar a estar Derek Heber, lanza el pitcher Burton, a strike, cantando el primero, aquí tiene Rapidito Junior, le ofrecemos recuento, y servicio técnico, para motocicletas, Javier Mayrera Junior, con más de 20 años de experiencia, estamos de los semáforos del cementerio, una y media cuadra, al sur, teléfono 25, 12, 42, 90, 86, 59, 42, 85, batazo, y de ahí, por el jardín izquierdo, la bola, es un hit, allá recorta la pelota, Jan Ridley, hasta segunda, se va a Jefferson, en primera, quedó, Derek Heber, con sencillo, así es de que, los toros ponen corredores en primera, corredores en segunda, con un out, tres por uno, van ganando ya los toros de Chontales, Chontales, a ver, si me hace el favor, me saca el borrador, el borrador, yo no lo oí, no sé, ya, no, 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 tiene que estar, se cayó, porque yo lo ocupé, de poquito, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, aquí viene, el pitcher contra Christian Sandoval, no, si yo lo ocupé, para borrar ahorita, pero no sé que lo hizo, se ve el caído, bueno, y ahí, este no vino a ver el juego, si, está, está, está bueno, mejor que de acá, está batiendo Christian Sandoval, en este juego, tiene de dos nadas, un ponche Christian Sandoval, escuchando, ¿no? Christian Sandoval, está batiendo por el equipo, los dos, tiene un strike, Christian Sandoval, el hombre que está batiendo, lanza para el fin, danza Burton, dos malas, una buena, para Christian Sandoval, en segunda, Jefferson, en segunda, Jefferson, en primera, está Derek Heber, al derecho, levanta los brazos, mira Salón Play, le hace swing, batazo para la segunda, bueno, para dos, se le malabarea, la segunda base, ahora la quiere tirar con el guante, no puede, error, de Brandon Fermín, error del cuatro, en fildeo, hasta tercera, se fue Jefferson Vargas, hasta tercera, se fue Jefferson Vargas, por, lo empujó Christian Sandoval, la segunda, se fue Derek Heber, y aquí, los toros, ponen, a tiro de hit, las carreras, cuatro y cinco, allá Derek Heber, está resentido, en segunda, va a ser el paramédico, Valfor Avonsa, bueno, y lean ustedes, los que están en sintonía, en el Facebook, porque aquí, se me hace difícil, leer todos los comentarios, yo tengo que leer, los comerciales, que son los que hacen posible, la transmisión, así que ahí, me van a disculpar, esto es, es con rapidez, el juego se mueve, ahorita, tenemos que estar leyendo, que el IEL Ingeniería, Sociedad Anónima, la ofrece servicios profesionales, de arquitectura, ingeniería, construcciones verticales, horizontales, elaboramos presupuesto, para obras del ING, según la empresa, construcción, con visión del futuro, y llama el ingeniero, el director, el IEL Miranda, al celular, 7501-3577, repuesto a COVER, contamos que repuesto, para todo tipo de vehículos, baterías, llantas, lubricantes, aceitas, accesorio y más, ya saben, no importa la marca, es su vehículo, porque lo que no tenemos, se lo traemos, visitos de los semáforos, de la Puma, cual y medio, oeste, teléfono 2512-5939, que por afili, todo afili, ofreciéndoles servicios, de inversión, de recibos, facturas, comprobantes, tarjetas de cartas, presentación, cinta para recuerdos, recetarios, médicos, volantes, patados de libros, sellos de julio, automáticos, estamos ubicados, de Bampro 2 al sur, teléfono 2512-2831, y 894492-99, es un placer atenderles, se va a renuevar el juego, viene Oscar González, Oscar González, es el que, está, patazo corto, por el jardín izquierdo, la bola va a picar, es un hit, para la balea, la pelota, el jardinero izquierdo, doble a Jefferson, viene a Jefferson, para home play, una más para los toros, de la bola por segunda, para home play, otra más para los toros, 5 a 1, arriba los toros de Chontales, en segunda, se quedó, Cristian, Cristian, Cristian Sandoval, está en segunda, en primera, quedó Oscar González, sencillo, al jardín izquierdo, así es de que, anotó Jefferson, anotó Derejéber, dos más para los toros, cuando viene a batear, José Hurtado, viene un nuevo pitcher, un nuevo pitcher, yo le voy a pasar, con, quien no, yo le voy a pasar, con José Mairena, aquí en los comentarios, mientras viene un nuevo pitcher, hacerse cargo del montículo, ahí tal vez, nos está pendiente, quien es el nuevo lanzador, yo voy a hacer los numeritos, vamos a ser, Radio Sabrucita, un Álvarez, bueno, así es que, bueno, la frecuencia deportiva, con sabor a ver, ¿cómo se llama Álvarez? voy a, a enviar, a ver quién es el lanzador, así es que, nosotros le decíamos, que, oportuno, oportuno, el bateo, ¿verdad? después de los errores, Brandon Fermín, un chaval que lo conocí, con la selección, de la costa Caribe, de la costa, del Atlántico Norte, más bien eran ellos, andaba Brandon Fermín, en el 2012, que es la categoría de 12 años, en un nacional en Ginoteca, este jugó con Gustavo, este jugó, con la misma, en esa misma temporada, también tuvo, Leicester Arguello, y, y también estuvo Reuner, ahí jugando con ellos, así es que, enviamos, viene el pitcher, y, Batazo a tercera base, tiro a segunda, a primera, y se concreta, la doble matanza, pero ya el daño, está hecho, queda que, los toros vengan, ver que Lidia Villegas, a mantener a raya, a la costa Caribe, licenciado, Júber Rivera, Radio Sabrosita, bueno aquí falló, José Hurtado, para doble play, tercera, segunda, segunda, de segunda, primera, el mejor aliado del pitcher, el doble play, simplificó el inning, terminó el inning, pero productivo, para los toros de Chontales, batió para doble play, del cinco, al cuatro, al tres, y, se, se termó, ya, y se terminó, el inning, en apertura, del cuarto episodio, los toros de Chontales, llevan cinco, la costa Caribe, una, aquí, en la, pizarra gigante, la alcaldía, del poder ciudadano, de Juigal, para que estalle, adoquinando las calles de Macadán, reparando las calles de adoquín, y reparando las calles, de Macadán, buen gobierno, Juan José Mayrera, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, tan, enojados, los costeños, dicen que, están culpando, a la dirección, del equipo, bueno, pero aquí, que puedes hacer, cuando, Cristian Sandoval, que, o perdón, fue el primer, el primer bate, fue Sandy, Sandy Bermúdez, que, par de errores, bueno, par de errores, tres errores, en esta misma entrada, y ahí está la consecuencia, las carreras, cinco carreras, por una, tiene, arriba, los toros de Chontales, así es que, bueno, que podemos, que puede hacer un mal, en esta situación, las carreras, son sucias, o son limpias, Nicolás, no las limpian, son sucias, la carrera, sucias, las cuatro carreras, entonces, por los dos errores, dice nuestro asesor, Nicolás Martínez, vamos a continuar, con la descripción del juego, a esta hora, ya se encuentra lista, el licenciado, Juvio Rivera, Radio Sabrosita, la frecuencia, deportiva, con sabor a béisbol, el primer lanzamiento, Roma, el Mendoza, Batazo, encima el Montículo, pasa por la Almodilla, la segunda, que se va a dejar, con la hojita, la Ardín Central, Roma, el Mendoza, que en primera, con la hojita, la Ardín Central, licenciado, nos están informando, que en los parlantes, del parque, ahí están instalados, ahí están escuchando, también poniendo, para el público, Radio Sabrosita, la transmisión, bueno pues, estamos en los parlantes, del parque, todo el parque, saluda a todos, nuestros amigos, que se ganan la vida, alustrando en el parque, saludos a ellos, a todos los que están, los emprendedores, del parque, también a los que están, visitando el parque, a los del kiosco, a todos, un saludo, dice a Tatiana, Rochio, aparta Nicolás Martínez, para el bateador, en turno, Mar Joseph, Mar Joseph, en la primera base, es el número 5, el orden del equipo, de la Costa Caribe, está lanzando, José Líaz Villegas, 5 a 1, gana los toros, cierre del cuarto episodio, importantísima, esta victoria, de los toros, llegarían a 21 victorias, quedarían a 2, de la clasificación, con Matacalpa, van el último, en la última serie, Fábola hacia atrás, bueno, dice, aquí mire una, José Luis Miranda, dice que se está escuchando, en el parque, dice, Rito José Siles Blanco, chino llorando mamá, mi hermano, barba la transmisión, saludos al alcalde, el alcalde, Rito José Siles Blanco, está en su casa, en chora, en chinela, viendo el juego, lo pone en la televisión, con un fresco de limonada, y está ahí, escuchando el partido, y viendo el partido, el alcalde, Rito José Siles Blanco, me cuesta creer, que es limonada, bueno, aquí está Elías Villegas, en el, en el pitch and play, hacia el home play, lanzamiento, favor, por el lado derecho, 12, traído por las malas, vos sabes, como conocía, Rito Siles, yo sabía, yo lo iba a mencionar, pero, lo conocí, tomándonos, una limonadita, de otra, con el licenciado, Jaime Samura, bueno, pues, ahí está, son las anécdotas, que quedan ahora, solo, pero, porque el resto, es un hombre sano, hombre, un hombre que, no sale de su casa, el derecho, sería Villegas, dos bolas, dos extraís, bateando, Omar Joseph, en primera, Román Mendoza, lanzar, pincher en la esquina, de adentro, para el bateador derecho, bajita mala, no sale, porque no lo dejan salir, o porque ya no quiere salir, yo creo que ya no quiere, tres malas, dos buenas, para Omar Joseph, los toros están ganando, en el estadio viejo, el antiguo estadio, el derecho, José Villegas, se pone a cuarta, con Jefferson, con Oscar Hurtado, lanza el corredor, sale el corredor, para la segunda, batazo, rodado, por la segunda base, bastante lento, había salido el corredor, la tiene Dena Hebel, solamente tiró a primera, la otra primera, el día la quiso, pero no pudo, así es de que, del cuatro al tres, falló, Mar Joseph, hasta segunda, se fue, Romel Mendoza, hay un aop, le corresponde, va a tener a Debris Benek, la tercera base, tiene de uno a uno, en este juego, Debris Benek, Medio Oliva, saludos, licenciado, señal nítida, gracias, Sergio, saludo a todos los, banditos, el bravo equipo, los toros de Chontales, saludo a Sergio Herrera, allá, a Juigalpa, Luis Felipe Chacón Bermúdez, lo está viendo, saludos, Luis Felipe, trae cantado, para Debris Benek, si me pongo a leer todos los, los mensajes, difícilmente voy a, los comentarios, bueno, voy a, a la arraba del béisbol, aquí, Elías lanza bastante rápido, al derecho, una bola, un strike, viene a ser home play, batazo de fábula hacia atrás, se rejere libre, Elías, el minuto, lo presenta de todo tipo, ya original y copia para todo tipo, de vehículo y casa, gran variedad de vidrio, de todos los colores, puertas y ventanas de vidrio y aluminio, corrige y abatible, llama el 89-09-92-14, con el, con el propietario Alfonso, con Seca el Zorro, el derecho, José Elías, hace contacto con el montículo, viene a ser home play, en la esquina de afuera, para el abatedor derecho, bol la mala, dice el home playa principal, Uber Fernández, buena bola, se trae para, para Debris Benek, Debris Benek, en segunda, Romel Mendoza, hay un out, ahora si, le dice Elías, hace contacto con el montículo, levanta los brazos, mira, se rompe ahí, una rápida, liso, swing al tercero, la pellizcó, pero, la retuvo, Oscar Hurtado, para el segundo out, de este episodio, celebre su cumpleaños, 15 años, casamiento, culto de acción de gracia, la serenata, su ser querido, con el mereche cristiano, impacto de fe, llame el hermano, Lesner Pineda, al 88-48-52-22, Abatear Jan Rive, informamiento de pollo, y carne de asunción, ofreciéndole pierna de pollo, pechuga, alas, quien tiene menudo, toda variedad de embutivos, también corta de carne, de res, brocheta, milanesa, corbata, posta, compruebe los mejores precios, visita en el mercado central, en la esquina de Juan Corea, al derecho, Villegas, Vinas, a home play, una rápida, alta, mala la primera, Ingeniero Riguerto, José Méndez, Espinosa, le ofrece levantamiento topográfico, urbano y rural, diseño arquitectónico, dibujando tocado de, presupuesto, consultoría, supervisión de obras horizontales y verticales, juntamos con licencia caractal, dirección de Remasa 3 a lo oeste, 1 al norte, media al este, Juigalpa, teléfono 89, 19, 58, 32, lanza Villegas, a home play, una rápida también alta, mala la segunda, lo bueno, está, donde el doctor Misael Enrique Martínez, especialista en medicina interna, atendiendo enfermedades como diabetes, tiroides, renales y otras, realiza electrocardiogramas, evaluaciones perquirúricas, atendiendo todos los días, desde las 3 de la tarde, del colegio Reina Múndez, 5 al sur, media al este, sábado y domingo, plegacita, acelular 57, 22, 82, 27, lanza Villegas, alta mala la tercera, descontroló Villegas, usted no se descontrole, vaya a la fábrica de artesanías, de José Esteban, va a ver, todo tipo de trabajo, de ornamentación, la bandera, postre, tini más, de Petronix, salida a Managua, dos cuadras al norte, 3, 25, 12, 56, 25, en tercera, Jefferson Barca, en tensión, Oscar González, segunda, Ter Gémele, primera, Lenín Aguirre, lanza Villegas, le cantaron el primero, un strike, tres bolas malas, la cuenta para Jean Rippe, jardinero izquierdo, en este juego, tiene, falló de segunda, primera, en su primer turno, de uno nada, lanza Villegas, pegadita, dice el umpire, bola mala la cuarta, lo perdió, va para la primera base, se usted el primero, se usted el primero, en llegar, a padre y cartesanía, de José Ten Bambá, de todo tipo de trabajo, de ornamentación, la bandera, los postos, de la entrina, encima, de Patronel, Salida Managua, 2 al norte, 3, 25, 12, 56, 25, a Matías viene, Jorley Blackhouse, es el receptor, tiene ruletazo, la primera, hay dos out, hay una nota, sí, está bien, el anunciador, estaba calladito, no, no había venido, lo tuvimos que mandar a traer, con Ruyner, con la calidad de llantera, Maré, que lo hace todo tipo, llanta, alineación, que balanceo, computarizado, estamos de los vistas, Asunción, Tres Cuadras y Media al Sur, para House bateando, hay dos out, correo primero y en segunda, por la Costa Caribe, lanza Villegas, trae cantando el primero, perfecto, como bien, como y seguro, el transporte gemelo, saliendo de Juillal, para San Carlos, a las 3 y 10 y 6 de la mañana, y de Juillal, a las 6 de la mañana, servicio de encomienda y viaja, expresa todo el país, en bus y microbus de lujo, llámalo 84-5709-02, con la licenciada Daniel Curtado, Lancer Fisher, línea de favor, por el lado derecho, usted lo favora, vaya donde el licenciado, Wander Baja Escalero, le ofrece asesoría, en juicios civiles, penales laborales, le hablamos todo tipo de escrituras, realizamos matrimonio, estamos ubicados del SILAI 2 al sur, teléfono 88-45-46-09, será un placer atenderle, ya no te he visto Wander, ahora, con tus artes culinarios, ahí con Pisa, con toda esa cuestión, Lancer, llega aguantando el bate, batazo por la segunda, la tiene Jeve, le pasa, le bombea ahí, a Oscar González, que asiste a la segunda, y lo pusieron fuera, aquí vinieron a batir, cuatro hombres de manera, de manera oficial, uno va a hacer por bolo, un ponche, un imparable, dos quedaron en las almohadillas, se ha jugado ya, cuatro entradas y media, el barcador en la pizarra gigante, de la alcaldía, del poder ciudadano, de Juigalpa, que está llevando, el alcantarillado sanitario, a todos los barrios de Juigalpa, un compromiso del gobierno, del comandante Daniel Ortega, y la vicepresidente Rosario Murillo, los toros derrotan a la costa, Caribe 5 a 1, aquí en el antiguo Daniel Martínez, lo dejo con José Mayrena, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, bueno, así es que, no tuvo mayor complicación, ahí, José Lívia Villegas, logró resolver, y, logra mantener a la costa, a una carrera, así es que, son cuatro, las que tienen los toros de Chontales, de ventaja, y esperamos, que Lívia mantenga su trabajo, y que los toros también sigan, continúen haciendo carrera, voy a enviar un saludo muy especial, a todos los que nos escuchan allá, en el sector de León, al gringo Rostrán, allá en León, colega de Radio Venceremos, también a, el saludo muy especial a Ariel Ulloa, y a todos los que nos están escuchando, especial, especial para mi primo, en Mal Paisillo, Hilario López, dice que la única manera que puede estar, cambiar la radio, de, de, la única forma que puede cambiar, dice, la sintonía de la radio, porque la que escucha en la parrandera, es cuando hay béisbol y transmitimos, así es que, porque dice que esa música le acuerda, cuando bailaba con los tocadiscos, allá en las comarcas, cuando salían a fiesta con la tía Cleofa, así es que, nosotros vamos a continuar, con el juego, viene, Iván Hernández, Iván Hernández, quiénes son los que, viene a batir, viene a batir, Iván, Sandy y Oscar, Sandy y Oscar Hurtado, fueron ellos los primeros, creo, Sandy fue el primero, el que abrió, así que vamos a continuar nosotros, con la descripción del juego, ya está preparado el licenciado, Júber Rivera, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, yo no he podido leerlo, los comentarios, porque, tengo que leer, nuestros patrocinadores, hay casi 500 personas, 400, hay 500 personas, conectadas, y comentando, y yo tengo que leer los patrocinadores, así que, como el juego, 5 a 1, hablando, ustedes mismos interactúen ahí, porque aquí viene Iván Hernández, y le pongo a agarrar un jorrón, Iván Hernández, el turno, el toro mayor, tiene de dos nada, ruletazo a la primera, y línea a las manos de la segunda, matazo, toque de bola, por la, por la tercera base, va lejos, lejos, David Bénez, Iván Hernández, lo con toque de pelota, la bola fue rodando, rodando, hasta la tercera, la dejó Bénez por ti salir, y pegó en la almohadilla, lo ha hecho tres veces, en el campeonato, Iván Hernández, lo ha hecho, en tres veces, de las tres veces, que lo ha intentado, lo ha logrado, en tres ocasiones, le hemos visto, que mira lejos, él lleva de dos nada, no debatiendo gire, entonces, él busca, cómo envasarse, hay corredores en primera, no ha llegado, viene a batear Sandy, Lancer Pitcher, se basó por error, en su último turno, error, el tiro del parador, en corto, saludos, buenas transmisiones, don Tomás Chontález, don Roger Reyes, Robleto, saludos, un abrazo, don Roger, saludos a la familia, Lancer Pitcher, pegadita al cuerpo, mala la segunda, para Sandy Bermúdez, 5 a 1, ganan los torres de Chontález, apertura del quinto, saludos a Óscar González, que está también, en sintonía, Óscar, ayudame a interactuar, ahí, tanto igual, simplemente son franquicias, ni el poblacional es más alto, así por eso, ahí está Óscar contestando, que por qué van a batiendo los equipos, la población, la población también, lanza el Pitcher, último juego, último juego, el segundo, sí, pero el último de la serie, de la costa, Cali, de Toro de Chontález, el derecho, viene a hacer home play, batazo por la tercera, foul, usted no favole, usted no favole, vaya, venta de fruta y verdura, el Ligaliano, versemos verduras, vegetales, frutas y más, al por mayor del detalle, con excelentes precios, y una atención personalizada, los productos más frescos, higiénicos, los encuentra, en venta de frutas y verduras, el Ligaliano, del BF2, a lo bestia del azul, llamen al celular, 84, 93, 34, 35, Harold Martínez, es el lanzador, que está por la costa Caribe, bateando Sandy Bermúdez, en este juego, Sandy tiene, de dos nada, el primer turno, de tercera, primera, y se pasó por error, en tiro, del parador en corto, pero anotó Carrera, Fábol hacia atrás, patrocina esta transmisión, Vanessa Bonilla, Salazar y Víctor Vázquez, desde las Carolina, Estados Unidos, apoyando a su hijo, Germán Suazo, jugador de los Toros de Chontales, saludos a ellos, a todos sus homeninos, en Estados Unidos, 12, trae dos bolas malas, para Sandy Bermúdez, no hay a dos corredores, primera, Iván en primera, cuando Iván quiere, le mete piernas al asunto, para mí, es el mejor, es el pitcher, bola mala la tercera, para mí, el mejor tocador, el mejor tocador de bola, que hay aquí, en los Toros, Iván Hernández, ha hecho lo mejor, para mí, el mejor es Ócar González, para mí, el Ócar González, es el mejor tocador, porque, Ócar es especialista, pero es que Ócar es liviano, y van, bueno, ahí sí, no, pero aquí va, de sorpresa de Cristo, el derecho a Martínez, mira el Salón Play, gracias Swing, el Chocón de Fábol, le pega a Sandy Malte, la Bartero dice el Romero, con dos inyecciones, dice reparación de bomba inyectora, dice todo el sistema electrónico, como un real escaneado, computarizado, de todas las marcas de vehículos, dice la Basolina, estamos con Estado Sur, la Barrena, una cuadra a lo oeste, teléfono 26, 24, 29, 63, 75, 31, 83, 63, pero Joaquín Romero, bueno, saludos a Eliseo Modesto Narváez, hasta Santo Tomás, ahí está, en su finquita, fresco, ahí le hacemos esto, ahí con, una finquita, que tiene de todo, ahí Modesto, muy bueno, muy bueno, un emprendedor, aquí en este país, Modesto Narváez, saludos, sale, para la segunda, le hace swing, Sandy, en las horas, a favor de la primera base, Iván, tiene que poner los frenos, allá a mitad, camino, esa segunda, regresa, ahí está bajo la pelota, en primera base, Mark Joseph, en captura, para el primer autolíneo, en favor, Fly, y Falla, Sandy Bermúdez, a la primera base, otra está jugando, para perder, no es lo mismo, y escuchen, yo les voy a decir, en mi comentario, de la Costa Caribe, no es fácil, jugando cuatro juegos, después, el miércoles, tienen dos con Chinandega, y el sábado, tienen dos con Guaco, y el domingo, tienen dos con Guaco, y el otro miércoles, dos con Chinandega, lo que le viene a la Costa, no es fácil, es duro, durísimo, yo no quisiera estar, como equipo de Costa Caribe, está bateando, Oscar Hurtado, al receptor, tiene un extraño en su cuenta, anotó, Carrero, Oscar Hurtado, le marcaron el segundo, se envasó por error, en fildeo, de la tercera base, ah no, de la segunda base, wey, de la segunda base, Oscar González, Oscar, perdón, Hurtado, pero anotó Carrera, el catcher del equipo, de los toros de Chontales, pide el tiempo, ahora, el ospañe principal, el toro enmascarado, el toro enmascarado, Oscar Hurtado, dos detrás, y no tiene bola mala, frente a Harold Martínez, en primera, Iván Hernández, los toros ganan cinco por una, apertura del quinto, batazo por la tercera base, dice el ospañe principal, y el de tercera, solo Manuel dijo que era bueno, claro, pero ahí, quien le corresponde, quien le corresponde, da de los fallos, el árbitro principal, porque él tiene, tiene de frente, la jugada, el de tercera base, él no tiene por qué cantar, porque él, él está cerca, o sea, tiene buena elección, pero no, no tiene, no está, este, el ángulo de él no es muy bueno, él solo para las almohadillas, y así que si él canta, bueno, y canta a favor de los valles principales, prevalece los del valles principales, porque es el dueño del partido ahorita, Lancer Pitcher en curva, alta mala la primera, con la bola no se extrae ahí, Anguáster, y un de Viviana Calderón, pagaron todos los preces, recarga, aclaro, tigo, envío DHL, seguro obligatorio, más pre para motos y vehículos, pagos de Sky, Istan, Credit, Saludos a Lester Siles, que está en sintonía, Lancer Pitcher hizo swing, al tercero, Oscar, y se va ponchado, para el segundo de este episodio, bueno, pues saludos a, a Lester Siles, a Arianna, a Cindy, a Eve, también está, Dayan, y a Viviana, por supuesto, que es la, su hermano, está con todos los que me le escuchan, no dice, ¿quién? este, Eddie, Eddie, dice Oscar González, coincido con, coincido con Judo, que es el mejor, para Iván, ese no es su pegue, recuerden que el cuarto bate, pero intelligentemente, toca cuando le cubren cargado, no, no, bueno, saludos a Eddie Rivera, que está escuchando el partido, mi hermano, allá, en casa, y está viéndolo, por medio de Facebook, con toda la familia, y la avenida, y rematazo, alto, allá, por la rica, corto, por la rica, y tal, pone los frenos, Dan Britton, jardinero, sentado en Britton, jardinero central, y captura, para el tercer auto, del inning, cuatro batearon, un infiljet, un ponche, uno, quedó en las almohadillas, el marcador, en la pizarra gigante, la alcaldía, del poder ciudadano, de Juigalpa, que está, adoquinando, las calles, de Macarán, y está reparando, las calles adoquinadas, así como, reparando, las calles, de Macarán, buen gobierno, los toros, la costa, caribe, una, lo dejo, con Juan José, Mairena, radio, la frecuencia deportiva, con sabor a beibol, el presidente, de la junta directiva, de los toros de Chontales, realizará, hoy, una convocatoria oficial, a jóvenes, de 16 a 22 años, para integrar, el equipo, toros de Chontales, en la, U23, que se llama esta, si, en la U23, así es que, para que estén pendientes, los jóvenes, que estén interesados, que estén pendientes, a esa convocatoria, y recuerden, que de ahí, donde salen todos, los menores, de los equipos, de los toros de Chontales, este, esta, esta selección, es importantísima, importante, por eso, por eso, porque de ahí, es donde van a salir, los menores, donde se van a escoger, los menores, que integrarán, el equipo, toros de Chontales, en el 2021, sería, verdad, así es que, para, 2022, para el 2022, para el 2022, claro, próximo año, porque es a los jóvenes, de 16 a 22 años, son los que pueden participar, así es que, por ahí, está, la convocatoria, yo creo que mañana, para mañana, van a convocar, al estadio, municipio, al estadio, de Jigalpa, y, a mi primo, Hilario, no, porque me preguntaba, con este juego, de ganarlo, de estar como están, de ganar los toros de Chontales, ellos van, a, ellos pasarían, a 21 juegos, 21 y 19, así es que, vamos a continuar, con el juego, ahí está ya, el licenciado, Júber Rivera, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con Seguora, Payball, a atrás viene, Brandon Fermín, a enfrentarse, a José Lía, a Villegas, Brandon Fermín, en este juego, en este juego, Brandon Fermín, que está jugando, la segunda base, Brandon Fermín, está jugando, la segunda base, así es verdad, sí, Brandon Fermín, está jugando, la segunda base, está, este comenzó, es que, Patacito ahí, por cerca, de la primera base, el pitcher, ahora no puede, Lenín Aguirre, toma la pelota, asiste a primera, José Lía, Villegas, le bombea, auto en primera, del 3 al 1, falló, Brandon Fermín, es que, los parlantes, no dieron, cambios, en el Aino, no dieron, cambios, y entonces, ahora, Brandon Fermín, está jugando, la segunda base, estaba, estaba Maxan, y ahora, es Brandon Fermín, en la segunda base, bueno pues, ahí está, bateando, Erly Thompson, Evin Serrano, Lanzer Pichero, Lanzer Pichero, wow, el poderado derecho, esperate, que aquí, ahora me crucé todito, Lanzer Pichero, está encantado, el primero, a quien salió, fue de bancarte, de bancarte, fue el que salió, de bancarte, Lanzer Pichero, hizo swing, al tercero, a ver, para los que están anotando, pues a Oscar, que anota, se ponchó aquí, Erly Thompson, que entró por, por Devan Carter, por Devan Carter, si, Devan Carter, ahora si viene a jugar, over Max, hablando Fermín, entró por Darry Britton, en Jardín, central, Bernardo Fermín, está jugando entonces, el, el jardín central, igual que falló, el de la ruta 31, así es, patazo por la segunda base, Maxan, la tiene, ahí, David Benner, David Benner, le tiene, Delle Heber, la tiene Delle Heber, y le tira, de la pelota, le lanza la pelota, Lennie Aguirre, que la retiene, para el tercer lado de línea, falló, Maxan, falló, Maxan, al 1, 2, 3, al, Pacito Chévere, Nicolás, nos fuimos, un ponche, 2 a 3, a bater un ponche, la base quedó limpia, como la señal de Radio Sabrosita, en los 100.1, en la pizarra gigante, la cantidad de la cantidad de puercio, de Huigalpa, se está llevando, la cantidad de sanitario, de los demás partidos de Huigalpa, un compromiso del gobierno, el comandante Daniel Ortega, y el vicepresidente Rosario Morillo, los todos están ganando 5 a 1, a la costa Caribe, la frecuencia deportiva con sabor a beibol, saludo a Edwin Serrano, claro, ahí estamos haciéndole caprichos, a Chon, sí, hombre, saludos a Chon, yo creo que Chon es el papá de Michael, ¿verdad? Michael Serrano, un pitchercito, un pitcher que ha dado, sobrino, sobrino, sobrino es, sí, pero yo creo que ese chaval, este niño también jugaba, en la liga, y él era el que lo caminaba, cuando, en la liga, en el año 2012, y creo que también anduvo en este Campeonato Nacional de Ginoteca, así es que, por el 1, 2, 3, se fueron, por el 1, 2, 3, logró dominar Villegas, a los, a la batería, de la costa Caribe, así es que, se mantiene, se mantienen ya, 6 entradas, vienen a, vienen a abrir, abrir el secto, abrir el secto, vienen los toros de Chontales, y a buscar como hacer, más carreras, y Villegas, a buscar como, no permitir más carreras, a la costa Caribe, licenciado Júber Rivera, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, un saludo, a Luis Felipe Vargas, a todos los jubilados, que llegan a beber café, donde el negro en el parque, se están oyéndolo en el kiosco, saludos a todos ellos, entonces, aquí viene, un nuevo pitcher, por el equipo de la costa Caribe, como es el número, Roberto Ingram, Roberto Ingram, es verdad, es el apellido Ingram, que ayer lanzó, antier, Roberto Ingram, es Roberto Ingram, el nuevo pitcher, Roberto Ingram, es el nuevo pitcher, que va, a lanzar, por los, los Costa Caribe, frente a Jefferson Vargas, que tiene de 1 a 1, en este juego, todos los que se están conectando, a través de Spice, en la página, de la Sabrosita, 100.1, lanza el pitcher, bola para la primera, para comer bien, almuerzo ejecutivo, asado a la parrilla, con corte de exportación, comida a la carta, batacito, allá, por la izquierda, la tercera base, el LPN, estira el guante, no puede, le pega la bola, en la punta del guante, se va, hacia el jardín izquierdo, la pelota, existe el batazo, infeliz, entonces, le damos ahora, a Jefferson Vargas, de 2 a 2, en este partido, Jefferson Vargas, de 2 a 2, Jefferson Vargas, y está diciendo, aquí estoy yo, aquí estoy, Ramiro, aquí estoy, Freddy Valdez, aquí estoy, Jefferson Vargas, aquí viene, del Géver, batazo allá, de aire, alto, por el jardín, central, allá está el jardín, central, hacia su izquierda, Peter Guante, y captura, para el primer out, de línea, en Fallo Heber, no se mueve, primera Vargas, hay un out, en la apertura, del sexto episodio, abatea, Cristian Sandoval, el dedo, manda el equipo, los toros de Chontales, tiene, de 3 nado, un ponche, en este juego, a primer turno, frente a, el pitcher, Roberto Ingram, lanza, batazo allá, por encima, de la almohadilla, la segunda, la bola se va, de hit del jardín, central, anótele, en un hit, a, Cristian Sandoval, corredor, en segunda, y en primera, hay un out, abatea, Oscar González, tiene un hit, en dos turnos, en este juego, una va a ser por bola, ante el espío, laboral, trabajador, y demandas, empleador, de soluciones legales, con el abogado, Orlando Centeno, Montoya, especialista, en derecho a elaborar, atiende de lunes, a sábado, en su despacho, jurídico, ubicado el super San Antonio, 75 horas, al norte, Guialpa, 88, 33, 15, 62, 78, 41, 20, 0, 65, y 25, 12, 0, 604, 2, solo teléfonos, que pueden comunicarse, con el abogado, Orlando Centeno, Motoya, Lanza, Ingra, en taza, amago de toque, Ojar González, aparte del bate, está encantado el primero, para acá, muy alpa, ya tenemos combos de paga, compresos, remados, paga de capote, botanile, chamarras, muchos combos, a tu alcance, comunícate con nosotros, y te reservamos la tuya, el hospital Asusión, 200 metros al sur, lanza el pitcher, le hace swing, batacito de fau, el vuelo de la primera base, 12-3 para Ojar González, no tiene lanzamiento malo, junto a Juan José Mairena, Roy Deriván Mairena, le saluda Hugo Rivera, llevándoles béisbol, de primera división, Pomares 2021, Toros Costa Caribe, Ingra, hace contacto con el montículo, viene hacia el home play, le hace swing, Ojar González, batazo de aire, ya por el lado derecho de fau, el fau, el fau, usted no fau, le, vaya tienda, rapidito Junior, ofrecemos, repuesto de servicios técnicos, para motocicletas, Javier Mairena Junior, con más de 20 años de experiencia, estamos de los semáforos, del cementerio, un y media cual al sur, teléfono 45, 12, 42, 90, y 86, 59, 42, 85, mira que brutalidad, en ese ratito, de ahora para acá, 100, ahora se mira, según la base, regresa allá, a Farsón Vargas, yo quisiera estar, leyendo todos los comentarios, pero no puedo, saludas de la costa, Caribe, saludos, allá, toda la costa Caribe, que está conectándose con nosotros, el derecho Ingram, chequea al corredor de la segunda, viene hacia el home play, le hace swing Oscar, fábula hacia atrás, el día de la ingeniería, sociedad anónima, le ofrece servicios profesionales, de arquitectura, ingeniería, construcciones verticales, horizontales, elaboramos presupuesto, para ahora, el INSEE, una empresa de construcción, con visión de futuro, llama al ingeniero, doctor Daniel Miranda, al celular, 75-01, 35-77, el derecho, levanta los brazos, mira, será un play, batazo allá, por la tercera base, bueno, para dos, la tiene, Benega, segunda, un out, devuelto a primera, doble play en la jugada, si es que falló, Gar González, del 5 al 4 al 3, del 5 al 4 al 3, el doble play, aquí se acabó el inning, vinieron a Matier, 1, 2, 3, 4 hombres, de manera oficial, dos imparables, un sencillo, un infilip, un doble play, uno quedó en las almohadillas, se ha jugado ya, cinco estradas y media, en la pizarra de la alcaldía, de poder ciudadano de Huigalpa, que está reparando las calles de Macadán, en las calles de Doquín, y está doquinando nuevas calles, los toros cinco, Costa Caribe una, en el antiguo estadio, Andy Martínez, en Managua, lo dejo con los comentarios, de Juan José Mayrena, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con sabor a beibol, por ahí nos preguntaban, en los comentarios, que querían el número, de un directivo, ahorita no podemos enviarlo, por lo que estamos aquí, en la transmisión, pero, hay que estar pendiente, a la convocatoria, que va a ser el presidente, de la junta directiva, de los toros de Chontales, más tarde, para que, para que ahí, les expliquen, lo que tienen que hacer, así es que, no, este, esto es para, todos los jóvenes, de 16 a 22 años, que estén interesados, en participar, en esta, en este equipo, de la U23, así es que, y si no por ahí, también se conectan, con Sergio Herrera, ahí en, en la alcaldía municipal, para que él, le dé mayor, explicaciones, pero de todos modos, manténganse pendientes, de esto, vienen los toros, a, vienen a abrir, verdad, a cerrar el séptimo, a cerrar el sexto, los caribes, los caribes, viene a cerrar, si, la costa caribe, a cerrar el sexto, a su penúltima, oportunidad, así es, viene la costa caribe, se mantiene, en la, la lomita de los sustos, Elías Villegas, y nosotros, vamos a continuar, con la descripción, del juego, con el licenciado, Júber Rivera, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con su abuelo de béisbol, bueno, le correspondía el turno, batear a, Dwight Britton, por aquí viene, Dwight Fogg, lanza el pitcher, Dwight Britton, Dwight Fogg, Fowl, entró, en su situación, de Dwight Britton, Dwight Fogg, en su situación, de Dwight Britton, primer turno, solo la pido, cambio, Dwight, bola mala, la primera, a Fawl, dijo, bola, se trae, entonces, pasó rozando el bate, a los empires, levantó las manos, sacó las manos, dijo que era Fawl, dos de trae, dos de trae, no hay bola mala, para Dwight Fogg, es el, que viene a batear por la costa, bateando por la costa Caribe, lanza Villegas, afuera, mala la primera, respuesta Escobar, contamos con respeto, para todo tipo de vehículos, baterías, llantas, lubricantes, aceite de sol y más, ya saben, no importa la marca de su vehículo, porque lo que no tenemos, se lo traemos, visitos de los hemóforos de la Puma, 4 y media, a la oeste, el teléfono 25, 12, 59, 39, puede la próxima serie, doctores, con Matagalpa, los dos primeros juegos, en la cora, ya en, en Wigalpa, en el carro guerra, a las dos de la tarde, y los otros dos, en las diez de la mañana, en el chale, en el chale Solís, golpeado, Dwight Fogg, va para la primera base, Dwight Fogg, con golpe, saludos de Jules, de Puerto Díaz, Cari Rodríguez, perfecta, imagen perfecta, acompañado del profesor, Dacu Rodríguez, andan juntos, los clarines, en Puerto Díaz, ah, digan al narrador, que se siente, es de la costa Caribe, si hombre, tiene mareado, dice si, es que Álvarez, si hombre, que se mira, la imagen de él, y está pelón play, fíjate, como hacemos, está bateando, Romel Mendoza, es el cuarto bate, tiene los dos, en este juego, carrera anotada, lanza Villegas, de piconazo, se le va la bola, al receptor, no al pis, bueno, si es que, no sé si será, cansancio ya, en el día Villegas, pero miramos que, abre con una, abrió con, con golpe, por golpe, por golpe, verdad, y, luego, un white piece, ya tiene, un corredor en, segunda base, sin out, y a este lo tiene, con una bola mala, también ya, así es que, lanza, Elia, y saca de foul, por la parte de atrás, continúa con ustedes, el licenciado, Júber Rivera, bueno, pues aquí, ando, ando, pecado la garganta, siempre, a ver, Álvarez, gracias, ya, 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 es un colega, de la costa caribe, que está narrando, veibol, pero ya, nos hizo, el aborto, ya, Chepelví, estaba, bateando, Romel Mendoza, bola mala, la segunda, tomó los 12 strikes, para Romel Mendoza, está calentando, a que le comenzara, a calentar un pitcher, allá por el equipo, los toros, creo que es Apolinar García, debe ser Apolinar García, el derecho, viene a Salón Play, y le hace Swing, favor, por el lado derecho, es por afil, de trofillo universal, oficina de servicio, de impresión, de recibo, facturas, comprobantes, tarjetas de carne, presentación, cintas para recuerdo, recetarios, médicos, volantes, empastados de libros, sellos de bule, y automáticos, estamos ubicados, de Bampro 2 al sur, teléfono 25, 12, 28, 31, y 89, 44, 92, 99, va a ser un placer atenderle, 2 bolas, 12 strike, para Romel Mendoza, no hay algo, corredor en segunda, 5-1, gana los toros de Chontales, en el cierre del sector, lanza, Villegas, o la mala, la tercera, se le va la bola, al receptor, Paz Bol, Paz Bol, es la bola número 3, para Mendoza, hasta tercera, se juegue, Guay Fop, pero está lento ya, no han dado la orden, todavía hay que caliente, Ramiro Toruño, nadie, no ha dado la orden, porque cuando da la orden, comienza a calentar, Polo está listo, haciendo caliptenia, pero no ha comenzado, hasta lanzar, a tirar, corredor en tercera, no ha hallado, la potencial carrera número 2, de la Costa Caribe, en tercera, Romel Mendoza bateando, 3-2 la cuenta, lanza Villegas, al hizo, swing, al tercero, una recta dura, y se poncha Mendoza, para el primer out of the leading, un accidente, pasó aquí, un accidente, pasó aquí, aquí un accidente, ya la vamos a acomodar, espérense, bueno, mientras tanto, el licenciado, Júlio Rivera, ahí, logra, reparar la cámara, colocar la cámara, nosotros, el bateador, pega una línea de hit, detrás de la tercera base, y anota, el corredor, que estaba, en tercera base, para la segunda, para la segunda carrera, de la Costa Caribe, esta viene, como resultado, de golpe, de golpe, y, white piece, que es para polo, verdad, entonces, que esta carrera, es limpia, mi corazón no es sucia, la limpia es limpia, es una carrera limpia, así es que, todavía no miramos, movimiento allá, en el pulpen, en el, no miramos a ningún pitcher, calentando, y, mientras tanto, aquí ya, se está, se está lanzando, y llega, impulsa, lanza, batazo, por el, entre el center field, ahí está, Cristian Sandoval, captura, y tira, a segunda, y para no permitir, el avance, del corredor, en primera, así que ya, son dos outs, los que, los que tiene, ya tienen los toros, de centales, y todavía, un corredor, en primera, Grisby, 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 como es que se llama, Jim Grisby, el que viene, al bate, así es que, va a continuar con ustedes, ya, no, bueno, la señal licenciado, ya va a continuar con ustedes, el, licenciado, Huber Rivera, fly, por el, left center, pero es Cristian Sandoval, el que mete la mano, y captura, así que no puede hacer, mayor daño, la costa caribe, anotaron una carrera, y el juego se encuentra, cinco carreras, por dos, va a, vienen los toros, a batear, ya su última, su último bateo, verdad, en caso de que, de que, el juego se mantenga, así, porque ya, vendría la costa, a cerrar el séptimo inning, y con esta, de mantenerse, esta tendencia, los toros de chortales, ganarían la serie, ganarían la serie, a la costa caribe, 3-1, la costa, tiene juego, el próximo miércoles, aquí en este mismo estadio, con Chinandega, y también van a tener juego, el próximo, sábado, y domingo, aquí también, en este estadio, con, el equipo, de los, temibles productores, de Huaco, así que, con eso, sé que se van a, a medir la costa caribe, y, el próximo miércoles, también, van a tener, también van a tener, completar serie, con Chinandega, dos juegos más, así que, nosotros vamos a continuar, ya está restablecida, la cámara, ya está restablecido, el, el licenciado, Juve Rivera, ya le metió, lubricación a la garganta, y ya viene listo, para describirle, la continuación del juego, licenciado, Juve Rivera, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, bueno, es que aquí, nos ha tocado duro, en los últimos, en los últimos meses, bueno, aquí estamos, y, ya donde lo usted, de béisbol, de primera división, junto a, José Mairena, aquí la Nicolás, con nosotros, el Nicolás anda, en otras, en otras cosas, aquí en Managua, él está, aquí, siempre, dándonos el apoyo moral, en la cabina, Nicolás Martín, Álvaro, está trabajando, y así es que, es mi asesor, es mi asesor, así es que, aquí viene a batear, José Hurtado, frente a Roberto Ingram, al primer lanzamiento, por favor, por el lado izquierdo, Chepi Luis, no hombre, como voy a echarme un roto, oye, hoy, estamos temprano, no tengo aquí, me he hecho un, pillazo de romplaz, de romplaz, de romplaz, de romplaz, de romplaz, vamos a traer la cuenta, para, José Hurtado, Chepi Hurtado, en este juego, tiene, de 2-1, un ponche, un batazo para el play, su último turno, se va enfrentar a, Roberto Ingram, lanza el home play, y hizo su incompleto, al segundo, celebra su cumpleaños, 15 años, casamiento, culto de acción de gracia, ahora se denata, su ser querido, con el mereche cristiano, impacto de fe, llame al hermano, Lennar Pineda, al 88, 48, 52, 22, al derecho, levanta los brazos, viene a ser a un play, lanzamiento, batazo de aire, descorto, por el jardín izquierdo, de la bola va a picar, hit del batazo, hit del batazo, para, José Hurtado, ese es un hit, con la calidad, de 20 frutos y verduras, lugareanos, ofrecemos verduras, vegetales, frutas y mar, por mayores detalles, con excelentes precios, y una atención personalizada, los productos más frescos, higiénicos, los encuentran, en mente de frutos, y verduras lugareanos, en el BF2, cuadra al oeste, una azul, llaman a celular, 84, 93, 34, 35, a batear, Iván Hernández, informa, el ingeniero, Ricardo José Méndez, Espinoza, le ofrece levantamiento topográfico, urbano y rurales, diseño arquitectónico, dibujando, tocando de presupuesto, consultoría, su posición de obra horizontal y vertical, les contamos con licencia canatal, dirección de remasa, 3 al oeste y 1 al norte, media al este, julio alba, 3 por 89, 59, 58, 32, lanza el pinche para el toro mayor, por la mano a la primera, ahora está más cerca, no cree que le va a tocar, y le puede tocar todavía, por la primera, para la tercera base, está largo, Bennett, el parador en corto, Erick Thompson, está más cargado, a la almohadilla, la segunda, el segundo va a ser tan normal, batazo ya, a la izquierda de la segunda base, se tira, no puede la bola, se va a ir, jardín derecho, dobra por segunda, José Hurtado, va para la tercera, viene el tiro y llegó a tercera, de pie, José Hurtado, sencillo, para Iván Hernández, al jardín derecho, y, llegó hasta tercera, José, el corredor en tercera y en primera, no hallao, los toros amenazando, vino a batear Sandy Bermúdez, tiene Sandy Bermúdez, de tres nada, en este juego, saludos pues, a Vanessa, que lo está viendo aún, si es que, tenemos cobertura total, saludos a toda la costa caribe, también, que lo está sintonizando, Lancer Pichel, para Sandy Bermúdez, por el lado derecho, para el cartesaní, todo tipo de trabajo, de reglamentación, la bandera, postre, el tínima, de Perón y Sería, Managua, dos cuáles al norte, tráfilos 25, 12, 56, 25, patrocina esta transmisión, el amigo señor, de los toros de Chontale, Augusto, Baje, Borosco, nos está conectado, nos está conectado, Augusto, Baje, que pasó, ahora trabajando seguro, el licenciado, Guadalbaix, general, la presencia de Zoría, muchos civiles, penales laborales, lebramos todo tipo de escritura, realizamos matrimonio, estamos ubicados, del Cilay, 2, Juana al Sur, tenemos 88, 45, 46, 29, 0, placer atenderles, el derecho, Ingram, levanta los brazos, bien, hacer un play, fábola hacia atrás, otra, con el doctor, enrique Martínez, especialista de medicina interna, teniendo enfermedades, como diámetro, tiroides, renales, y otra, realizan electrocardiogramas, y valoraciones prequirúnicas, atendiendo todos los días, desde las 3 de la tarde, del colegio, Regina Muldes, 5 al Sur, Medial Este, sábado y domingo, pregacita celular, 57, 22, 82, 27, 12, para el batedor en turno, Sandy Bermúdez, en tercera, José, en primera, estaba, Iván Hernández, Matazo, buen jardín derecho, Bob Benfici, corre, se pega, José Hurtado, toma la pelota, Roma Mendoza, arranca para home play, uno más para los toros, 6 por 1 el juego, 6 por 2 el juego, 6 por 2 el juego, arriba los toros de Chontales, y cae el primer lado, fight de sacrificio, para Sandy Bermúdez, anota, José, Che, Chepi Hurtado, la carrera número 6, esto ya nos trae un montón de lápiz, en azul, en rojo, está bateando, Oscar Hurtado, lanza, y gran, batazo de favor, volado de la tercera base, ¿eh? ¿Cuánto nos ahorramos aquí? Sí, hombre, mira este, hombre, ¿qué dice? Ahí, hablando de política en el juego, aquí no habla de política, hombre, este Ricardo, con esa pata, y este, que vaya a buscar, donde hay política, aquí, Bermúdez, lanza, línea, chima de la cabeza, de la tercera base, salta, Vélez, no puede la bola, se va a elegir, el jardín izquierdo, sencillo de Oscar Hurtado, le voy a dar raya a Ricardo, ya le dije ya, le pongo mi carro a la disposición, para llevarlo al Chipote, y que ahí grite, es lo que tiene que gritar, ¿y? ¿ahí es donde tiene que ir, aquí nada que ver, aquí es un partido de béisbol, se va a estar segunda, Iván Hernández, cuando viene a matear, Reding Aguirre, llega el manager de la Costa Caribe, creo que se van a llevar a Ingram, creo que se van a llevar a Ingram, creo que se van a llevar a Ingram, no ha sacado carnet, no ha sacado, está calentando pitchers, va a hablar con el cáncer ahora, el receptor, mira tanto, yo les digo que, viaje cómodo y segura, en transporte gemelos, saliendo de Fuyall para San Carlos, a las 3 y 6 de la mañana, Fuyall para la Maquinea, a las 6 de la mañana, servicio de comienda, viajes presa a todo el país, en bus, y microbus de lujo, llaman 84, 37, 39, cerrado, con el chachado, miel cortado, bueno, pues voy a leer, Kenny Gómez, quien ha lanzado por la cota, han lanzado, Ken Burton, Ken Burton, Harold Martini, y ahorita está Roberto Ingram, bueno, saludos a Enrique, o se va a decir, a Hugo Rotran, peligroso la cota, que eliminada, no creo, la cota, tiene 19 victorias, le faltan, 9 juegos, 5 juegos, con él, si pierdes, le faltan 8 juegos, 4 con Boca, y 4 con Chinadega, no creo que, que gano, no pueden ganar unos 4 juegos, 3 juegos, pero bien, todo está, no está dicho en el béisbol, Lenín Aguirre batiendo, en el séptimo bate, Lenín Aguirre, tiene de 1 nada, tiene, base por bola, sacrificio, y elevado a Jardín Central, le marcan la primera bola mala, a Lenín Aguirre, en segunda, corre, Iván Hernández, en primera, Óscar Hurtado, mucho peso en la base ahorita, por los toros de Chontales, Lancer Pich, le hizo swing, al primer strike, Lenín Aguirre, es una bola, un strike, quedamos cogiendo la calidad de llantera, Merrick, los mejores dos tipos de llantas, alineación balanceado, con brutalizados, ahí estamos en el hospital, asoció, tres cuadras y media azul, estoy extrañado que no se ha reportado, el, como le dicen a los que buscan los jugadores, a los que, al scout, al scout de Chontales, no se ha reportado, Félix Martínez, ajá, jajá, andan en la finca, Félix, patrocina de transmisión, Vanessa Bonilla, Salazar y Víctor Márquez, de la Carolina de Estados Unidos, apoyando a su hijo Germán, su jugador de los toros de Chontales, saludos a ellos, a toda su familia, en los Estados Unidos, dice Félix, que él hasta las vacas, a todos los animales, le pone mascarilla, bueno pues, Antonio Pérez dice, página solo Béisbol Nicaragua, desde Matagalve, estamos compartiendo su transmisión, le saluda Tony Pérez, gracias Tony, saludos a vos, así es, a los que les gusta el Béisbol, está hablando de Béisbol, estamos divirtiéndonos, esta es recreación, para todos, Nicaragua, el Pomares 2021, al derecho de Ingram, se pone de acuerdo, con Black House, toma mucho tiempo, saca el pie, no se pone de acuerdo, venta de pollo y cargas, sución, presión del Espíritu, el Espíritu de Pollo Pechuga, alas titile, menú a toda variedad, embutido, también corte de carne, el resto, en brocheta milanesa, corbata, posta, compruebe los mejores precios, visito en el mercado central, en la esquina de Juan Corea, Lancer Fisher, gracias a su infaul, por el lado derecho, usted no favoreva, el laboratorio dice Romero, toda inyección, dice reparación de bombas, inquietores dice, todo el sistema electrónico, como un riel escaneo, computarizado, de toda marca de vehículos, dice la gasolina, de la barrera, una cuadra a lo este, llama el 86, 24, 29, 63, 75, 31, 83, 63, Pedro Joaquín Romero, propietario, como la cosa trae, para Lenín Aguirre, en segunda, Corre Iván Hernández, 6 por 2, ganan los toros de Chontales, a la costa caribe, adjudicándose, 3 segundos la serie, Landa, Becher Matazo, elevado por el jardín, del lado derecho, abriendo Faola, la grada en el estadio, Anguesta, de Viviana Calderón, pagarlo todo, le ofrece descargas, claro, tigo envío de HL, seguro obligatorio, MAPRE, para motos y vehículos, pagos de Sky, Aibon, y CACREDIT, FDL, Disurre, Macayo Macayo, FAMAS, CREDIT, RICOSA, RONEXA, YOTA, y Claro, visite el nuevo teclado, al norte, Villano Bellema, Viviana 25, 12, 20, 84, no paro, no se trae, cierre a apertura, del séptimo episodio, los toros ganan, 6 por 2, pide tiempo, les diga a Guillermo, protege el empaille principal, Humberto Fernández, salud a todos, cada uno de ustedes, que están en sintonía, de la 100.1, de la 100.1 FM, Radio Sabrosita, Lánea, Sólida, Jardín, Izquierdo, Iván Hernández, no están parando, en tercera, hasta segunda, se movió, Oscar Hurtado, en primera, se quedó, con sencillo, Lenín Aguirre, así es de que, los toros, los toros, los toros, están con base llena, el corral está lleno, no hay un, un ramadero, para poner un toro más, Orlando José Murillo, dice un saludo, para el venado de la radio, hombre, saludos hermanos, Henry Castrillo, saludos hermanos, hasta allá, San Pedro, el odo, estimado Henry Castrillo, directivo del béisbol, de San Pedro, Henry, estuvimos en la fechomba, en acuerdo, punto, que repite el día, de la práctica, de los juveniles, que vos lo dijiste, ¿qué día son? Supuestamente, supuestamente, está para mañana, pero hay que estar pendiente, de lo que va a informar, el presidente, de la junta directiva, de los toros, el día de hoy, pero yo creo, que esto, va a dar inicio, mañana, por la tarde, cuando hay que hoy, hoy, el alcalde, entonces, el presidente, de la directiva de los toros, va a dar una conferencia, sobre la convocatoria, a los U23, oíste, y a Sebastián Medillo, bien los toros de Chontales, saludos Arles, un saludo a Ernesto Pérez, saludos Ernesto, viene a batear Jefferson Barca, en este juego, que entró a sustitución, de Arles Fabián Sandoval, con la regla de menores, el corral está lleno, hay un lado, Roberto Ingra, lanzando, los toros amenazando, con hacer más carreras, en el séptimo episodio, última bateada, lanza Ingra, la bola mala la primera, Roberto Ingra, no, es, duke heber, si lo cambiaron ahorita, cuando estaba, entró el, duke heber, duke heber, es nuevo pitcher, lanza pitcher, bola mala la segunda, duke heber, es nuevo pitcher, ah, osang mi, osang mi, osang mi, heber, osang mi, el nuevo lanzador, del equipo, de la costa caribe, lanza el pitcher, batazo, por la tercera, de faul, dice el empaia, así es que, le di a ir, después del hit, le di a ir, cambiaron el pitcher, correcto, correcto, aquí, entonces, estamos, un nuevo pitcher, de, cuarto que utiliza, Everson Vargas, está, bateando, por los toros, de Chontales, va a ser llena, por los toros, seis por dos, seis por dos, el derecho, el derecho, Everson Vargas, Everson Vargas, Everson Vargas, levanta los brazos, mira, Salom Prey, bola, mala, la tercera, tres malas, una buena, para el bateador en turno, Henry Castillo, mi hermano, saludos, a Darwin Suárez, también, saludos, a Orlando Murillo, Jairo Guzmán, allá, Costa Rica, saludos, Jairo, de Costa Rica, y bueno, todos, saludos, en el restaurante, el cocodrilo, creo que se llama, el lagarto, el cocodrilo, ¿cómo se llama, Jairo? a Rudy García, saludos, también, a Serpeicher, Foul, Erwin José Cruz, saludos, Buena transmisión, elegante, y se oye, bendiciones, Darwin Javier Hurtado, saludos, Darwin, peloteo, los toros de Chontales, Darwin, saludos, está en sintonía, en la reserva Darwin, próximo año, Darwin, tiene que estar, en los toros, láser, Fischer, para Jefferson, guau, aquí detrás, de home play, ahí va, blajau, 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 le llegó la bola, pero se le cayó, ya había pegado en la malla, ya había pegado en la malla, no, no, pegó en la malla, ya había pegado en la malla, Nicolás, ah, para Jefferson Vargas, queda con vida, contra el bola, 12 strikes, peligroso, Benic, Benic, buenos días, les escucho desde Guatemala, hola, Chontales, participen en el GPO, su 23, saludos, Benic, Benic, para vos, Javier, quien es el jugador más peligroso del juego, en este juego, en este juego, para mí, está difícil, todo está jugando, pero aquí, ahí después, cuando termina el juego, más que todo, es como estoy, va la bola, va la cuarta, va para la primera, carrera gratis, boleto gratis, carrera de caballito, carrera regalada, para, los toros de Chontales, anota Iván Hernández, anota Iván, siete por uno, el juego, hay un out, batear bien, el Javier, que en este juego, lleva un hit, en dos turnos, el Javier, el Javier, no se termina el juego, porque no se sabe, José Luis, siempre Chepelui, hasta que termine el juego, bola mala la segunda, dos malas, muy buenas, para Derek Heber, en la segunda, va siendo bueno, va a ser el equipo, el otro de Chontales, tercero, carro hurtado, en segunda, está Lenin Aguirre, primera, Jeperson Vargas, lanza, Osami, Heber, bola mala la tercera, vino Guay, está calentando otro pitcher, dice Antonio, espera, mucho grita Álvarez, pongale otra mascarilla, que mucho grita Álvarez, pongale otra mascarilla, hasta aquí, oye, está enojado, seis, siete a dos, ganan los toros de Chontales, aquí en la apertura del séptimo, batazo ya, y de largo, ya por el ring izquierdo, la bola va, al bullpen, bullpen del equipo, los toros, Jackson Vargas, estaba ya, capturando la pelota, y le estaba a favor, Jackson Vargas, salió ahí, a afiliar la pelota, al restaurante Mirarchi, y restaurante Los Cocorilos, dice Jairo Iván, allá en Costa Rica, ahí de Banco Man, saludos Jairo, cuarta bola mala, para DNG, viene a la carrera número ocho, de los toros de Chontales, aquí, ya está cocinado, este arroz, está cocinado, este arroz, ya ocho carreras, por dos, en una batea, difícil, difícil, pero no imposible, bien, está Cristian Sandoval, lanzamiento, le hace swing, el primer strike, sabe que, viene a dar cuatro bolas malas, y le hace swing, Cristian, les dejo esto, en los municipios, en la Comar, que están los mejores talentos, no están en las ciudades, porque, que con pelotas, están grave, o directivo, hay que salir a buscar, son muchachos, no sé, que jugando todo el tiempo, con la gente de la ciudad, dice, yo probaje, pero para eso, son los mismos viajeros, hay que hacer muchachos nuevos, para eso, están convocando, para que lleguen, si tampoco los van a llegar, a buscar a su casa, son ellos los que tienen, que ir a buscar la oportunidad, y los están convocando, entonces, no, no, no le veo lógica a eso, si, aquel, todo aquel, entonces, ahí vienen, ahí vienen, las directivas del, 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 de la directiva del béisbol, que, que, este, la directiva del béisbol, que tienen que ellos, ayudarle a los, los peloteros, de las comarcas, de su municipio, a ayudarle con los viáticos, para que vayan al estadio, así es, si, vos no le vas a estar dando, como directivo a alguien, si no te da la talla, todo el mundo, a darle el viático, ya, entonces, cuando ya lo es con, y vean que sí, ahí sí, hay que darle los viáticos, para que te lleguen a practicar, bueno, o sea, pues yo, Cristian Sandoval, se ponió Cristian Sandoval, para el segundo, de este episodio, viene a gatear, Oscar González, bueno, y sabía lo último, que se les va a garantizar, alojamiento, se les va a garantizar, alimento, según me decía, uno de los directivos, de los toros, ahorita, que se les va a garantizar, todas esas cosas, para que no tengan, esas excusas, de que vayan a buscar, no, que lleguen ellos, que lleguen ellos, a buscar ahí, a buscar, a demostrar, a demostrar, lo que tienen, y ahí van a tener, la oportunidad, a que si, era buenísimo, y no lo tomaron en cuenta, ahí si reclamen, así es, lo que tienen que buscar, la oportunidad, cuando vos, o vos, te tiene que acostar, entonces, ahora, ahí está, el cuerpo técnico, va a definir, batazo de favor, por el lado derecho, está vallando, Oscar González, tiene un hit, de tres turnos, una base por bola, en este juego, la doctora, a tres años, de la victoria, dos strikes, tiene Oscar González, la fase está llena, ocho por dos, están ganando, los toros de Chontales, a la costa caribe, Osami Heber, viene a hacer los play, le hace swing, eleva, en la zona a favor, viene el calcio, se le acabó el terreno, Paul se queda, saludos a Jonás, también, saludos a todos, los que, Félix Martínez, Jeff, ya está de Félix, Jeff, son Vargas, dos hits, y una base por bola, tres empujadas, es el más valioso, para mí, dice, ya se reportó Félix, ya se reportó Félix, bueno, pues, ya está, que vengan, los dos hermanos de canales, que son tremendos, pero ustedes, los que vengan, ahí le van a dar alojamiento, la alimentación, solo que consigan el pasaje, y ahí vienen, tranquilos, dos extraes, para González, ocho carreras, el derecho, Osami, Osami, Heber, bien, se lo play, en curva, abatazo, por la tercera, David Benek, ahí un saltito, la tienda, altura, la cintura, el va a pisar, el va a pisar, él va a pisar, para el tercer, out of the lining, pusieron fuera, a Jefferson Vargas, que estaba, en la segunda base, y por acogencia, Oscar González, quedó en la primera, aquí, vinieron a batir, vinieron a batir, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un montón de gente, y no batir, pero aquí, yo lo voy a, vamos a hacer mejor, para que, haga los comentarios, porque viene, la última tierra, de la Costa Caribe, la pizarra gigante, la candida, por el ciudadano, de Huicalpa, buen gobierno, bajo la dirección, del profesor, Arvind de Castilla, la licenciada, María, termina, va a, es, ocho, para los toros, dos, para el equipo, de la Costa Caribe, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, bueno, una vez más, le vamos a recordar, a todos, los jóvenes, de 16 a 22 años, que quieran participar, en la liga 23, que, el presidente, de la junta directiva, va a hacer, una convocatoria, pero yo creo, que esto, según me habían dicho, ahí, lo que pasa, es que esto no es oficial, bueno, está para iniciarse, esta práctica, está para iniciarse, el día de mañana, por la tarde, así es que, yo le digo, porque, ahí, a uno de los interesados, lo llamaron, y le dijeron, que se presente, que se presente, mañana, pues por la tarde, entonces, pero, hay que esperar, la convocatoria, oficial, ah, que para la Costa Caribe, hombre, fíjate que, hasta cierto punto, tenía razón, tenía razón, Álvarez, de estar enojado, ahí con la gente, pero, la verdad, es que, nos salvamos, pues nos salvamos, ese viaje a la Costa Caribe, estaba Chivas, acuérdense, que allá, donde estaba planificado, el juego, era en Puerto Cabeza, y ahí, sí, está lloviendo, si llueve, en Bluefield, es diferente, porque él es de Bluefield, él no es de, él no es de Puerto, él vive en Bluefield, entonces, viene a transmitir de Bluefield, así que, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Lenín Aguirre, Lenín Aguirre, ahí con un problema, ¿la alienta Caracol? con un problema, así que, ah, siempre, siempre la rodilla, el problema es que Lenín, no está totalmente recuperado, él está jugando ahí, allá va la masajista, también de la, va la masajista, de la, de la costa, Caribe, a darle atención, y, ve qué bonito, se mira una mujer, ¿verdad? una dama, como masajista, y, y lo bonito, también, es la actitud, que va a atender, a un jugador, del equipo contrario, eso casi no, casi no se mira, una actitud, completamente, humanitaria, ya está el paramédico, de la, de los toros, y ella llega, y está haciendo el trabajo, mira, ahí, si ustedes se fijan, es correcto, y le está haciendo, y que lo van a llevar chiñado, parece, si, si, parece que lo van a tener que sacar, es que el lleve el balde, como que lo va a echar en el balde, este, el conde pincheo, lo que no, lo que tiene que ir a llevárselo, que lamentable, esta noticia, para, para los toros de Chontales, porque, es, tremenda defensa, la de, la de, de Nin, ha bateado bien, ha bateado bien, pero bueno, ahí va, su, ahí va su suplente, don Germán Caracol, su aso, que ya debe estar ahí, ya debe estar ahí en primera, porque él va a entrar, viene caminando, menos mal que viene caminando, Lenín, hacia el dogado, así es que, bueno, eso es importante, para mí, que tiene que darle, descanso, a Lenín, no va a jugar con Matagalpa, yo voy, posiblemente se pierde la serie con Matagalpa, y es una serie, una, para mí, la serie más importante, que se le viene a los toros, de Chontales, a buscar esos, dos juegos, para la clasificación, así es que, vamos a enviar un saludo, para vieja chica, allá en Managua, allá en, Cuigalpa, Chontales, ya está en su trabajo, él sabe quién es, y él sabe, por qué le decimos vieja chica, así es que, le enviamos, un saludo muy especial, allá, a él, va a continuar el juego, ya anunciaron el cambio, entra la familia, ahorita, así es que, pendiente, Vanessa Bonilla, ya entró, Germán Suazo, a cubrir la primera base, el pitcher lanza, strike cantado, el primero, pero, vamos a continuar con, Hugo Rivera, licenciado, Radio Sabrosita, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, bueno, decía Rito, si, hay que calentar la polinaria, hay que ver espacios, nadie calienta, si, antes dice Rito, buscaba municipio, por decir, pero, así surgieron a, Respinoza, Juan Villar, Olfo Medina, Ari Duarte, Olfo Montano, Batazo, por la segunda, de Blas House, el canche, le da un, malvado, ganadero, de Heber, la bola se va al jardín derecho, que rareza, verdad, verdad, que a Heber le pase, error en fildeo, para Derek Heber, error en fildeo, la segunda base, hay corredor en primera, viene a batear, Brandon Fermín, que entró a batear, en sustitución de, que entró a jugar, en sustitución de Darren Britton, Brandon Fermín, entró por Derek, Darre en brito, de Jidder, lo íbamos, hay corredor en primera, sin ajo, solo falta que juegue, señor, saludos a la familia, Fernando Martínez, en Ullar, en Mario Tamales, bueno, yo solamente, le voy a dar gracias, a los patrocinadores, no, es que me decía, Reiner, que Derek, se llama, Derek Jidder, Heber, Tejere, así es que, gracias, Vanessa Bonilla, Salazar, y Víctor Márquez, de las Carolina, la batida, Rodríguez Romero, de Viviana Calderón, a restaurante, Chontal Grill, al abogado, Rando Centeno Montoya, especialista en derecho laboral, 12, trae una bola mala, para Brandon Fermín, tiene, de 1 o nada, en este juego, en la esquina, afuera, para el batedor derecho, bola para la primera, una bola, 12, trae, para Brandon Fermín, corredor en, en primera, Black House en primera, esperando el turno, está Harley Thompson, que entró por Devan Carter, lanza Villegas, fábula hacia atrás, él, en el tonsón, Roiner, señor, que no sonre, el quinto, loco, así es, desde que estamos, desde el, Estadio Viejo, Dery Martínez, junto a, José Mairena, Roiner Iván Mairena, Nicolás Martínez que está aquí con nosotros Quienes hablan, Hugo Rivera, Baseball de Primera División Fomales 2021 Villegas hace contacto con el Montículo Levanta los brazos, Lieso Swing al tercero, descolgado Y se va ponchado Los autos de la victoria, los toros de Chontales Nadie calienta Están, están La ventaja es de 8 a 2 Cuando ya se le pone una situación difícil Comienza a calentar Apolinar García No hay necesidad ahorita Porque hay 6 guerras de ventaja Y si hay una situación De peligro, pues Aquí ya Va a calentar Apolinar, pero en el momento no Arlington, son batazos, corto ya Por el jardín derecho, se detiene el jardinado Derecho, ahora el corredor se va a detener También, el tiro A Segunda base Se le cayó la bola A Oscar González, pasó de viaje Blancao, se dio cuenta Oscar Lo sigue, lo sigue Lo sigue Le tiró ahora Y es la pelota Jefferson Vargas Que toca Blancao Para el segundo Out Out En tercera Hasta segunda Se fue Thompson Hit Y bola ocupada Ahora Thompson Que se va hasta La segunda base Y Sandy Bermudez Yo lo vi que vino Se detuvo Porque sabía que Se había detenido Según en medio camino Blancao Y lo podía sacar En segunda base Pero no sabía que se le iba A caer a Oscar González Así es que ¿Se ha derrado Oscar? Del 6 al 5 Hicieron Out Del 6 al 5 Hicieron Out Blancao Batazo Elevado Allá En la zona Va Caracol Va Caracol Va Caracol Se le acabó el terreno La bola Se fue A la gradería Del estadio La siguió bien Hermano El día Ojo Pestañe Ahí Si Germán No está jugando Es por el bate Porque en defensa No No se queda atrás Junto a Letín Aguirre Los dos son buenos Germán Yo lo estoy jugando Buena Primera base Está bateando Fermín Le hace Maxan Está bateando Howard Maxan La segunda base Le hace swing Aseguro Está ahí A otra victoria Los Toros de Chontales A un out De 21 De 21 ganada 21 partidos ganados Los Toros de Chontales Ganar la serie 3-1 Villegas Lanzando Los últimos Innings De este partido Llena Salón Play Bola mala La primera Dos bola Estadio Una bola mala Gracias También Al abogado Bruno Centero Montoya Especialista En derecho A lograr La vez Blanca Guigal Batienda Rapidito Junior Pelé Ingeniería Sociedad Anónima Respuesta Cobarte Por la fila To la fila Universal Cerregerí Venería El minuto A Baleachi Impacto De fe Lanza Eleva Ahí puede La zona Favor El catch Oscar Hurtado Oscar Hurtado Oscar Hurtado No 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 En el guante La pelota Era muy largo El home play Si La avenida completa y que con esos arreglos es difícil correr con la rodillera gracias también a 20 frutas de verduras y bicaliano a gusto vallero con el agua del mar escalero transporte de melo llantela merrique mi doctor vicer enrique martínez padre cartazanero esteban valle ingeniero reguerto jose méndez espinoza venta de pollo y carne asunción lanza villegas al home play alta mala la segunda dos balas dos buenas corredores en segunda ocho por dos ocho por dos ganan los toros de chontales el tercer juego de esta serie el tercer juego ganado es el segundo de la serie los toros ganaron el primero el tercero lanza en curva bataza en línea por el jardín izquierdo de faul si sábado y domingo yadira carrasco es en con matagalpa el sábado a las dos de la tarde en el carlos guerra colindre y al domingo a las diez de la mañana en el chale solés en matagalpa transmisión de radio sabrosita con 100.1 fm y la página de facebook de sabrosita 100.1 hay dos aos dos bolas doce extrae Howard Maxan al segundo bate está matiendo oa la costa caribe villegas levanta los brazos liso swing al tercero se acabó el juego victoria los toros de chontales ganó la serie 3-1 aquí ganaron el primero el tercero y el cuarto el primero el segundo y el tercero solo perdieron el cuarto juego los toros de chontales ocho por dos el pitcher ganador es Encelia Villega que entró en relevo de Ángel Canales que no pudo tirar Ángel porque no tiró Ángel Canales pensando Ramiro Toruño que si Canales tiraba hoy que estaba podía tirar bien si Canales tiraba hoy le contaban a partir de hoy en esta semana los lanzamientos y tiene una serie dura con matagalpa y mejor lo guarda con matagalpa y viene Villega ese es tal en el juego estrategia técnica de Toruño porque Villega ahorita hizo como 51 lanzamientos ya descansa martes, miércoles, jueves, viernes puede lanzar por lo menos un inning, dos innings en la serie contra matagalpa y tiene y viene y ya tiene listo a sus abridores a Rugama a Canales a Eramos a Juan Pablo López ya a los cuatro y a Robinson también lo tiene porque Robinson ya en esta semana puede estar ya en yo no sé si tú como Charly no se sabe con Freddy sí porque nos ponen nos escuchamos no tenemos retorno no sé si estamos al aire la sabrosita Charly no sé no te oigo el retorno pero con Freddy sí no sé buscar el retorno Charly aquí ya solo despidiendo el partido aquí victoria los toros gracias a todos los que nos conectaron el día de hoy gracias Arles Francisco García Arles Francisco García ya que iban los toros de Chontales ya así que Arles aquí está está siempre pendiente los toros el marcador 8 carreras por 2 8 carreras por 2 cómo van a quedar en la tabla los toros quedan ahorita con 21 con 21 y 19 y 19 siempre quedan en la sexta posición porque no 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 a ver ya les voy a decir ahorita voy a buscar la página de Béisbol GPO que es la página oficial aquí está los toros quedan con 21 y 19 y como tiene más grado que la costa caribe la costa caribe está con 19 y 16 en sexto los toros van a sexto lugar y la costa aunque la costa lleva ¿por qué? así porque la costa no lleva menos perdido que los toros de Chontales pero están arriba siempre que Huaco con un juego más que Huaco los toros y León tiene 22 así es de que los toros el número mágico es 2 ganar 2 en allá en Matacalpa yo aquí voy a hablar con José para que les pida la transmisión gracias a todos ustedes por habernos escuchado por haber estado pendiente en este venimos 3 días consecutivos a Managua sábado, domingo y lunes pero queremos llevarles a ustedes todo lo que acontece con los toros de Chontales todo lo que lo que es posible para todos siempre que hacemos lo más posible gracias Juan José que está siempre en la radio para para escuchando Chale Francisco Martí Acerda escuchándome estimado Iber de Malagua aquí en Malagua Chale Francisco está bien Arle ahí te voy a visitar Juan José ahí te voy a llamar Juan José te voy a visitar ahí te arle cuidado se pierde que no te perdás ahí te maíz bueno saludarle pues a Ana con Fabián verdad Ana con Fabián Nicolás Nicolás Ana con Fabián este Arle Francisco y Fabián Sandoval así que saludos a Fabián también que está en la transmisión escuchando por medio de Facebook también este partido Juan José Mairena Radio Sabrosita la frecuencia deportiva con sabor a beibol más me preocupa aún porque Fabián tampoco conoce Managua así que pero le enviamos el saludo muy especial a los dos ellos ahí y efectivamente así como le decía el licenciado Rivera por ahí lo visitamos vamos despedimos un juego en el que hemos consumido más alcohol que el que nos bebimos en toda la vida en este estadio aquí porque Reiner nos baña a cada rato de alcohol y ya lo andamos penetrado en la nariz así que pero cumplimos tenemos tenemos el placer de haberles llevado la transmisión completa para eso estamos nosotros nos debemos a ustedes a los oyentes a los que nos ven a eso por eso lo hacemos y por eso andamos aquí así que nosotros vamos a despedir la transmisión y vamos a continuar yo creo que ya debería estar un saludo un saludo a Porfirio Sequeira en Estados Unidos se ha tirado todos los juegos dice ya buena transmisión saludo Porfirio saludo allá a tu a tu familia también Norman Hernández le saludo a Enoco Oliveira también a los de Quilalino a Segovia así es de que bueno aquí como quedó dice el partido 8 a 2 8 a 2 8 a 2 8 a 2 ganaron los Yankees y dice queso frito hay queso frito Norman Hernández un saludo a Francisco García así en sintonía con Fabián dice bueno entonces les decía que gracias gracias a cada uno de los que tuvieron conectado a 100.1 FM y por supuesto a nuestra página de Facebook sabrosita 100.1 FM un saludo a Álvarez que ahí estaba enflatado el hombre dice que todavía dice que es correcto así es saludo entonces Álvarez de la costeñísima de la costeñísima así es que nosotros nos despedimos Charlie y continuamos con la programación Radio Sabrosita